¡Esos somos los latinos! ¡Puro corazón, puras emociones! Y ya está bien que la comunidad aquí en los Estados Unidos representa un 14% de la población, unos 42 millones de hispanos. Para el 2050 crecerá nada más y nada menos que un 30%. Y si algo se destaca de esta comunidad es que mantenemos nuestra cultura viva y nuestros lazos familiares. Hemos hecho realmente aportes de gran impacto en la cultura norteamericana que ha modificado el modo de comer, entretenerse, trabajar y hasta devotar, señores. Hoy ya se habla de la latinoamericanización de los Estados Unidos. Definitivamente, Latin Pride es un merecidísimo reconocimiento a latinos destacados como estos dos dominicanos. La exitosa empresaria y presentadora de televisión radicada en Nueva York, Lisset Caballero y el pelotero, Miguel Batista. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!